Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar una deliciosa agua de limón con pepino, un agua fresca que está bien rica y muy refrescante para que te mantengas bien hidratado todo el día. No te la pierdas, comenzamos. Estaremos utilizando 3 o 4 pepinos bien lavados, 8 limones grandes, también estaremos utilizando una taza de azúcar al gusto, de los 8 limones vamos a ocupar el jugo de 6, aproximadamente una taza de jugo de limón, los otros dos los vamos a ocupar para decoración, los vamos a cortar en unas rodajitas muy delgaditas. Esta agua de limón con pepino me encanta porque está bien rica y es muy refrescante. Y el pepino ya lo tengo bien lavado, desinfectado, le vamos a cortar la puntita, yo lo voy a estar pelando, si tú le quieres dejar la cáscara, bien puedes hacerlo, pero a mi parecer me gusta más sin la cáscara. Con la ayuda de un pelador le vamos a hacer de esta manera, puedes ayudarte con el cuchillo, con lo que tú prefieras, esta deliciosa agua de limón con pepino está bien rica. Y aquí te voy a dejar un truco, mira, para que el agua no se te amargue le vamos a estar quitando las semillitas de esta manera y de esta forma el agua te va a quedar bien rica, muy refrescante y sin que se te amargue. Recuerda compartir este video con todos sus amigos para que todos disfruten de esta deliciosa receta. Le quitamos las semillitas de esta manera y aquí mira, aquí tengo otro pepino, el cual le he dejado un poco de cáscara, esto lo vamos a cortar en unas rodajitas, lo vamos a ocupar para decoración. Agregamos los dos limones restantes en la licuadora y lo vamos a estar moliendo a pulsaciones muy leves, a manera que solamente se triture, no queremos que se licue totalmente. Una vez que está listo le agregamos un chorrito de agua y lo pasamos a un recipiente por un colador y créeme que esta deliciosa agua de pepino con limón de esta manera te va a quedar bien rica y es muy refrescante. Prepara el agua de limón con pepino de esta manera y el resultado te sorprenderá porque está riquísima. Y a continuación, mira, en el vaso de la licuadora agregamos todo el pepino, recuerda que estamos utilizando tres pepinos pelados sin semillas. Le agregamos la taza de azúcar, recuerda que es al gusto, le ponemos el jugo de limón triturado, también le vamos a estar agregando la taza de jugo de limón, le ponemos dos tazas de agua purificada y todo esto lo vamos a llevar a licuar por unos dos a tres minutos aproximadamente que quede bien licuadito. Una vez que tenemos ya todo bien licuado, lo vamos a transferir a un vitrolero con bastante hielo. Esta receta te va a alcanzar para unos seis o siete litros aproximadamente, esta agua está bien rica. Y le agregamos todo el jugo de limón que hemos licuado y esto ya huele bien rico, créeme que es un agua muy rica y muy refrescante. Le ponemos seis litros de agua purificada y esta agua de limón con pepino te va a mantener bien hidratado todo el día, es muy rica y es muy saludable. Si te ha gustado esta receta regálame un like, compártenos en tus redes sociales para poder llegar a más personas y que todos disfruten de esta deliciosa receta. Y a continuación mira aquí tengo una jarra de tres litros aproximadamente, le he puesto bastante hielo para que nuestra agua siga bien fría. La vamos a llenar y la vamos a llevar a nuestra mesa para disfrutar de esta deliciosa agua súper refrescante, agua de limón con pepino, una receta que te va a encantar y te va a mantener bien hidratado, hidratada todo el día. Y le vamos a poner el pepino que hemos cortado en unas rodajitas para decoración. Y créeme que a todos les va a encantar esta deliciosa agua de limón con pepino, una agua fresca bien rica que te va a mantener bien hidratado todo el día, especial para esta temporadita de calor. Y a continuación servimos nuestra deliciosa agua de limón con pepino, una receta que está bien fácil y es muy rica para disfrutar en casa y consentir a toda tu familia. Le ponemos unas rodajitas de limón en la parte de arriba para decoración para que a todos se les antoje y mira nada más, una verdadera delicia para disfrutar y compartir en este verano. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa agua de limón con pepino, una receta que está bien sabrosa. Espero te haya gustado, la prepares y la disfrutes en tu casa porque está bien refrescante. Nos vemos en el siguiente video, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Disfruta. ¡Gracias!